Hoy quiero compartir una noticia que nos llena de orgullo y de emoción y nos motiva a seguir promoviendo a Colombia como el mejor destino de inversión de la región. Fuimos reconocidos y seleccionados por la revista Site Selection como la mejor agencia de promoción de Sudamérica en la categoría Top Investment Promotion Agency 2020. Site Selection es una publicación de la consultora Conway que se especializa en brindar información y asesoría a los inversionistas a nivel global sobre sus próximos destinos de inversión. Este reconocimiento nos llena de orgullo, nos motiva y nos compromete a seguir trabajando por nuestro país, a seguir posicionando a Colombia como el mejor destino de inversión de la región. Esta semana tuvimos grandes noticias en las exportaciones del agro. En el primer trimestre fue el buen comportamiento de las ventas internacionales de carne bovina que crecieron un 45% llegando a 25.6 millones de dólares. Cerca del 80% de este valor fue vendido en el Medio Oriente donde se destacaron países como el Líbano, Jordania, Libia y Emiratos Árabes. Desde ProColombia ayudamos junto con la Embajada de Colombia en Egipto en el marco de la estrategia de conectados a la compañía Atena Foods para que en plena pandemia lograra obtener el permiso y exportar su carne a este país. Con el objetivo de seguir posicionando a Colombia como destino para el turismo internacional, las exportaciones y la inversión extranjera directa, por Colombia Raleviza al Mundo nos encontraremos pronto. Este mensaje hace parte de la segunda fase de la estrategia de comunicaciones que adelanta la entidad para que el país siga vigente en todo el escenario mundial. Hoy seguimos trabajando para crear un mensaje esperanzador y positivo entre los colombianos y además de eso no perder la vigencia de nuestro país a nivel internacional, siguiendo en contacto con millones de personas alrededor del mundo. Siguen las buenas noticias para Colombia, pues la página colombia.travel, que es el sitio oficial de turismo del país que lideramos desde ProColombia, ganó el reconocimiento de Web People's Voice Awards como el mejor sitio web de turismo en el mundo en la categoría de travel gracias a una masiva votación de personas de más de 70 países. Estos premios son otorgados por los Web Awards, fundados en 1996 por la Cadena Internacional de Artes y Ciencias Digitales de Estados Unidos, que se realizan anualmente para reconocer las mejores prácticas y los mejores proyectos en Internet. El portal superó el número de votos a páginas tan importantes como Condenas Traveler, uno de los medios más importantes a nivel de turismo a nivel global, y esto nos llena de orgullo y confirma que Colombia sigue vigente como un destino de turismo a nivel internacional.